Me gaste, aquí cayó gente Uy, uno cayó un montón de gente Es porque hay tienda Cayó en otro barco, cayó un montón de gente Vamos a explotarlo, tenemos un nuevo Cállate, cállate, cállate Sí, me mandaron los naipias ¡Ay, pásate! Y yo sin armas ¡Oh, vayán, se muere! ¡Dios, vayán! ¡Es over! Bueno, me levanté Para nada, al cabrón, ¿no? ¡Uh! Me dieron ¿Y esa granada de humo? Otrazo Tenemos gente acá al frente Aquí hay de todas las áreas Bueno, bueno